Tenemos información con Julio Cisneros, hay información relacionada a la ex jefa del gabinete, Betsy Chávez. Julio, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muchas gracias, Noemí. Compañeros, buenos días, directo e indirecto, para informar a esta hora que el Poder Judicial evaluará el martes 26 de septiembre si anula la venta de un bien inmueble de la ex jefa del gabinete ministerial, Betsy Chávez, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. En una audiencia virtual a realizarse desde las 11 y 30 de la mañana, el juez supremo Juan Carlos Checley analizará la solicitud de la Procuraduría General del Estado para que se declare la nulidad de la transferencia del mencionado bien inmueble realizada por la ex congresista Perú Libre mediante el mecanismo de compra-venta en favor de la ciudadana Celestina Mamani Molinero. Se trata de un bien inmueble ubicado en la asociación de vivienda Villa El Pacífico, distrito de Calaña, en Tacna, cuya transferencia en favor de dicha ciudadana fue inscrita el último 18 de mayo en la oficina de registros públicos de esta región del sur del país. La defensa legal de nuestro país hizo dicha solicitud a fin de asegurar el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le puede imponer a Betsy Chávez de ser hallada culpable de los cargos que se le imputan en este caso. La Procuraduría General del Estado presentó ante el Poder Judicial una propuesta inicial para que el expresidente Pedro Castillo y los ex ministros Betsy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y el ex asesor Aníbal Torres paguen en forma solidaria la suma de 67 millones 711 mil 48.33 soles como reparación civil a favor del Estado a propósito de este proceso penal. Adelante compañeros con ustedes.